Pues creo yo que ya es histórico, ya es un hecho histórico, tanto como para el club por ser su primera victoria en una Copa Libertadores, pero esto no queda aquí, el equipo sabe que la historia no debe quedar ahí, la historia debe continuar, así que mañana vamos a salir con todo al partido para poder sacar los tres puntos, para poder sacar esa clasificación, para poder pasar la fase de grupos, cosa que también va a ser historia, y en cuartos pues creo yo que es todo o nada, es todo o nada, el equipo va a salir con todo mañana, vamos a pasar, estoy segura, estoy segura, porque el equipo está tan comprometido, sabe lo que tiene que hacer, está tan positivo y la unión del equipo ahorita es como que al 100% en realidad, así que eso, el equipo sabe que debemos seguir haciendo historia y en eso vamos, en ese camino vamos. Pues feliz, en verdad muy contenta, más que todo por el equipo porque creo que se nos merecía, en el primer partido si bien es cierto no se dio el resultado, pero jugamos de igual y igual, hicimos un muy buen partido, gracias a Dios se nos dio el resultado contra el Lago de Chile y ahora solo dependemos de nosotras, así que las expectativas para el partido contra el equipo de Bolivia están muy muy altas, el equipo está muy comprometido, está muy positivo y vamos a salir a ganar, o sea vamos a salir a buscar el partido desde el minuto, desde el segundo uno, en realidad el equipo sabe, o sea cada una de nosotras sabemos a lo que hemos venido y estamos muy metiditas en eso, así que para mañana en realidad vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para seguir avanzando en esta Copa Libertadores.